No veo la hora de cantarte esta noche No veo la hora de escuchar más duros sueños Y me desespero, me cansé no hay ti No veo la hora de contarte algún ser de yo No veo la hora de explicar el que soy yo Y enterar los momentos que recandimos Que recandimos, que somos tú y yo Ven, go, bye, go, bye